¿Podemos hablar? Ok, bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los que nos han acompañado, a todo el pueblo de Honduras, ver a todos los artistas que han desfilado hoy, rindiéndole homenaje a mi padre, es un verdadero orgullo. Solo imagínense ustedes lo que significa que sus compañeros de arte, que la gente que conoce de esto, le haya denominado el mejor cantante, como dijo Víctor de la Rosa. A mí me gustaba decirle a él que él era el cantante, así le decía yo, el cantante. Y cuando me presento digo Max Canelas como el cantante. Así que les agradecemos mucho, quiero que ustedes sepan de primera mano que mi papá es una persona profundamente espiritual, que confíe en Dios igual que nosotros. Y sabemos, como también han dicho aquí, que mi padre ahora está en su presencia y que ahora está más cerca de nosotros, mami, porque ahora vive en nuestros corazones. Gracias a todos y eso es lo que les puedo decir. Gracias. Esta tarde estoy muy agradecida con ustedes. Ha sido una velada hermosa la que hemos, mis hermanos y yo, compartido con ustedes. Y créanme que han conmovido nuestros corazones. Mi papá amaba Honduras y ustedes somos, yo somos Honduras. Así es que esta tarde estamos más que agradecidos. Yo sé que cada uno de ustedes tiene sentimientos encontrados también así como los otros. No es fácil despedir a una persona como lo era él. Hombre lleno de virtudes, de cualidades. Él fue un gran padre para mí. Él siempre estuvo conmigo, con mis hermanos, con sus nietos. Y el día de hoy lo despedimos. Y papá, hasta siempre. Tu cintita te llevará en tu corazón. Así como me decía él. Un beso a Sergio. Gracias a todos por venir a despedir a mi papá. Pero él nos está despidiendo. Él va a seguir con nosotros. Él siempre me decía a mí, los mejores recuerdos se llevan en el corazón. Y aquí es donde yo los llevaré por el resto de mi vida. Y le pido a toda Honduras, que él amaba, que también lo lleven en sus corazones. Porque él está donde él quería estar siempre. Que viva mi papá y que viva Honduras. Gracias. Soy nada más que una hermana de en medio, de 22 hermanos que fuimos. Muchos, ¿verdad? Pero, en nombre de todos mis hermanos, los que ya se fueron, que están, él va a encontrarse con ellos. Y los que estamos acá, gracias a todos ustedes por el homenaje tan bello que les ha dado mi papá. Gracias. Y nos vieron estrella, y ahora es una supernova. Y todos los hondureños brillamos con su luz. Y que di los duras. Saludos a Luras. Hasta siempre, padre. Queremos compartir con ustedes que en marzo de este año 2024, Moisés Canelo llegó al altar con Gemima Miranda de Cayelas, quien también quiere agradecer a todo tu...